minutos de que iniciara el tercer y último debate presidencial fue revelado un nuevo video de la plataforma casoanaya.com que vincula al candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya a una red de tráfico de influencia y de posible lavado de dinero en el estado de Querétaro y en otros lugares del país. El video de casi 53 minutos es la versión completa de los extractos dados a conocer el pasado 7 de junio en los que un hombre identificado como Juan Barreiro sostiene una conversación con una empresaria argentina con intenciones de establecerse en el país para hacer negocios.